Queridos siervos de Dios, paz a ustedes. El próximo martes 7 de abril, con el favor de Dios, vamos a conmemorar un aniversario más de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como nunca antes en la historia de esta generación, nos toca hacerlo en medio de la ya famosa pandemia coronavirus, misma que ha ocasionado el cierre de miles de templos en el mundo. Ante esta realidad, recomendamos cinco pasos a seguir. Número uno, que cada familia participe de la cena del Señor en su propio hogar. Número dos, que el pastor provea los emblemas del pan y del jugo de la vid. O bien, que cada familia prepare su propio pan sin levadura. Es algo sencillo realmente. Y consiga también el jugo de la vid. Número tres, el día señalado, es decir, el martes 7 de abril, entre las dos tardes, inicie la ceremonia con un canto, una oración y la lectura de Mateo 26, del verso 26 al verso 29. Enseguida, oren a Dios para consagrar el pan y cómanlo. Acto seguido, oren a Dios para consagrar el jugo de la vid y tómenlo. Concluida esta parte, den gracias a Dios por ese momento y realicen el lavatorio de los pies. De preferencia, pero no obligatoriamente, háganlo hombres con hombres y mujeres con mujeres. Para concluir la ceremonia, canten otra alabanza y vuelvan a dar gracias a Dios. Si es posible que el pastor transmita la ceremonia por internet, los hermanos en casa pueden seguir sus instrucciones. En el caso contrario, está la opción de seguir la transmisión de otro pastor de la iglesia de Dios séptimo día en cualquier parte del mundo, cuidando solamente coincidir en el mismo horario. El mandamiento del Señor es que conmemoremos su muerte, pero no hay nada en el Nuevo Testamento que dicha conmemoración sea exclusivamente en el templo. De hecho, la iglesia primitiva no tenía templos como los nuestros. Recordemos que en todo caso, cada creyente es templo para Dios. Por otra parte, también tenemos la opción de realizar la cena del Señor en otra fecha. Incluso no tiene que ser 30 días después, como era la segunda Pascua de Israel, según números 9, sino simplemente cuando la pandemia haya terminado y podamos congregarnos de nuevo. Recordemos que estamos en una emergencia y en estos casos podemos hacer lo que normalmente no haríamos, como David, que comió del pan de la proposición, que era sagrado y sólo para los sacerdotes, según 1 Samuel capítulo 21. Pero era una emergencia. Cristo mismo lo reconoce en Mateo capítulo 12 y lo disculpa por tratarse de una emergencia. exactamente lo mismo que nosotros tenemos ahora. Finalmente, les invitamos a que visiten la página del Congreso. Es imc.cog7.org. Ahí usted encontrará varios links a los cuales usted puede conectarse para seguir la ceremonia de la cena del Señor. Además de una gran variedad de recursos que usted puede utilizar con toda confianza para llevar a cabo el valioso ministerio que Dios le ha concedido.